Que grabe el cassette, hoy nos acompaña, te pido muchas gracias De veras que bonita fiesta con toda la banda Hoy presenten mis aigados también La organización Spermi que ya está con nosotros de este lado Muchas gracias a todos ustedes en esta bonita fiesta Bueno, vamos a continuar Muchas gracias también de este lado A Yafet, a Papi A Jirafa, para Boy A Chato, Najera Quique, Lalo Jaren, muchas gracias para Chemi Para Primo, también para Kevin, para Saúl Para Eric Para Yoselin Jesús, para Fernando O Fernanda, perdón Para el gatillero Andy Axel, Dana Michelle, Güera Carlos, Alejandro Alejandra, Viri Y Betty, sí señor Organización Bambinos Ya nos acompaña mis aigados en la organización de las camisas blancas Donde estaremos también con ellos próximamente Así es que por ahí los tenemos a todos ustedes En este programa El día de mañana Nos vamos con la organización Traviesos de la Boulevard La presencia de Sonido Pancho Sonido Paracaná Un grande eco para todos ustedes Allí en el Peñoncito de los Baños Todo el mundo invitado Organización Traviesos De la Boulevard Vamos a continuar señores Bienvenidos a San Juan de Aragón Barquitos que nos acompañan Muchas gracias Pancho de la mano para Esteban Presenta a Familia Coagula La generación Peñon de los Baños Hoy en esta programación La organización de Spermi Aigados Oscarín, Cesarín Pilar Sí señor Tantos amigos para ir para ahí Estaremos en el Peñon de los Baños Mis aigados también Niños de Cristal Que ya nos acompañan En este gran programa Muchas gracias Vamos a iniciar de este lado Vamos a iniciar de este lado Con una melodía sabrosa Al estilo de la música De Peñon de los Baños Qué bonitos Seguen los acordeones Colombia Chiquita Vamos a bailar todo el mundo Y se Que la vaya el abuelo Que la trinta negra Todo le está fascinación Ahí Aquel y la cosadera Ahí le voy Vegas Oye que eso Vamos a iniciar de la cumbia Ajá Hoy nos ha comido Luis Aigados La organización Polanco Salud Ajá Proyecto Sonidero Báilenla Proyecto llamado País Chino y China Ese grandote Cuando te recuerdo Matos locos Me pongo muy triste Y esta cumbia dice ¿Cómo se llama? Que siempre te quiero Ajá Cuando te recuerdo Diceo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que lo bailes Que lo bailes Se encuentra mejor Que te quiero Óyelo Cheneque Ponte a bailar Ahí Este es el canto de soles Allá nos vemos Peñón de los vallos Ahí le va La chica de la sonrisa bonita Cookie Rocha Ahí va el sabor ¿Cómo se llama? Llegó la delincuencia Ergatizada ¡Upa! ¡Echando sabor! ¡Sena la cumbia! Ahí le va ¿Cómo dice? ¡Pu! 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 Bambino San Juan de Aragón ¡Mira qué sabor! ¡Ahí va! Toda la banda caballeros Peñoncito de los vallos Hoy nos acompaña Zapalapa ¡Allá! Ya nos acompaña el rey del Controlador Mira cómo se baila San Juan de Aragón Bandita Plácido Fíjate de Nueva York Esa Moreno El Lobito Y la banda de Cumberri Recuerdo Todo el tiempo En el tránsito Allá en el tránsito La cumbia dice Que siempre te quiero ¿Cómo dice la cumbia? Que siempre te quiero Ahí la va Que siempre te quiero Sale Bonito el acordeón Sabroso Sabroso Llega la organización Castalleda Todo el verde en la sección El Capi Kevin Ajá Todos los ojos Llegó Todos los ojos Toda la banda de Cristal ¿Cómo se llama la cumbia? Cuando te recuerdo Hoy nos acompaña El perro Que siempre te quiero Saludos Cuando te recuerdo En el combo callejero Hoy nos acompaña El carnal Héctor Que siempre te quiero Llegó la plaga De Aragón Toquillo Yote Y el tonito Mari Nicota Esa esposa El choco de Aragón Todo el olvido Fascinación El honor A San Juan Bautista Cabizas blancas 28 de julio Sonido Fascinación Sonido Pancho El chive Ajá El famoso blanco Abraham Bichet Este famoso Periquiti Varela Rosa Juan Derejón Familia Nájera Y C Báilaba Sabroso Bicardón de manzanas ¿De parte de quién? La jirafa Ajá La famosa jirafa Bruno Bambino Ahí nos acompaña Esta Hoy nos acompaña La banda presente San Juan Derejón San José Tapalapa Mira qué bonito Comando Spermi Saor Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Ya llegó el famoso trompas Sonido Pancho Ventura Allá en la cuchapa Que siempre te quiero Que siempre te quiero Bambino San Juan Derejón Organización Bambinos Miren nada más Qué bonito Bien impresionante El famoso Kerker Que nos acompaña Le mandamos un saludote Muchas gracias Para mi cardán El Kerker Que se encuentra de este lado Que la gente De San Juan De Aragón Hoy Bienvenido Muchas gracias Queremos saludar Mi cardán El Vegas Muchas gracias El Vegas Para Beto Ángel El Gordo Para Chalillo Que está presente Los amigos De toda la organización El Herrera Organización Bajos De Aragón Primero Dios Una chela Un refresco Lo que se pueda Muchas gracias Compadre Vamos a hacer El famoso Molas Que nos acompaña Para Cross Gracias Presente María Cortés Presente Ayala Pastora Arbolillos También para mi canal Héctor Que está presente De este lado Con nosotros Yo lucharé Por lo mío No por lo de nadie más Por eso oye mi consejo Si acaso quieres triunfar Hoy estamos con la ciudad Todo el mundo De este lado Y gracias a la banda presente Que también nos trae Siente el favor De acompañarnos Todos mis aigados La gente de Ciudad Esa Hoy presentes En este lugar Vamos a bailar Que bonita grabación Que bonita grabación La rumba tiene valor A la madre y a tu parte Sonido de fascinación Para el famoso Chiquis Hoy Mi niña La niña Jackson Que nos acompaña El babas Y los vatos locos ¿Dónde está? Que se abra bonita Esa rueda Sí Vamos Ahí le va Chicos López y Pulsora Toda la torre mueve Sabor La rumba se toca así La rumba se toca así Para que en Juacuancó Suene mejor Chadeque, Chepel, ¿cuándo a bailar? ¿Familio Morales? A dos de la noche cuando mamá camuñe ¿Cómo dice? Mamá, mamá, la luna tiene valor Yo tengo un quinto que dice mamá baila, baila ¿Sahor? ¿Esta noche con quién? Yo tengo un quinto que dice mamá baila, baila ¿Sahor? Yo tengo un quinto que dice mamá baila, baila ¿Sahor? Vaya, todas las chicas 33, celeste de mujer Ahí está el chavito, que va en el chavito del 8 El original Ahí va Quítate debajo ¿Sahor? Ahí Toda la organización Cuchilla El Chateque, Chepel, ¿cuándo? El Chino, Chelia y Boy Vampiro, Pancho, Diablo y Vargas Santa Cruz y Sacalco Esteban tiene llamada Mechescos, Varquitos En la coca La nueva generación peñando los baños misaigados Solito, el piano ¿Quién? ¿Quién? ¡No fácil, no fácil, no fácil, no fácil, no Sal Hugo Vamos ¡Vamos! Iván de Juicuacán El hijo de Caracas Família Verdad Presente Colón de Caracoles ¿Con quién? ¡No fácil, no sé, no fácil, no Llegó la grosadera Proyecto Solidario ¿Quién más? ¡La esencia! ¡Y ahí me vaya! ¡Que lo baile! ¡Sácame el seguro, chingados! ¡Ahí va! La lumba tiene ruedas 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 La lumba tiene ruedas